Vámonos con información de béisbol, Emanuel Campa nos habla del Spring Training. Ya Julio Urias debutó en este Spring Training, trabajando dos entradas. Campa, te saludo. Julio Urias tuvo un buen primer acercamiento a las nuevas reglas del béisbol. El zurdo sinaloese de los Dodgers de Los Ángeles lanzó por primera vez en contra del cronómetro y respondió con una apertura de dos entradas y dos tercios, donde permitió solo dos hits, una carrera en contra y poncho a cuatro. Las reglas para la temporada 2023 de Grandes Ligas exigen a los lanzadores tomar un máximo de 15 segundos entre lanzamiento y lanzamiento, cuando las bases están vacías, y 20 segundos cuando hay uno o más corredores en las almohadillas. Urias habló de su sentir con esa nueva forma de jugar al béisbol. Hoy el primer inicio lo sentí un poquito como jugando cara, era cierto que sí un poquito rápido, pero ya el segundo y el tercero siento que ya controlé un poquito más el juego, pero sí el primero sí te toma de sorpresa porque estás pendiente al reloj. Siento que es un poquito frustrante al principio, pero después obviamente te tienes que acostumbrar. Austin Merck fue el receptor de Urias en el encuentro y probablemente también sea con quien haga batería en 11 días, cuando México enfrente a Colombia en el inicio del clásico mundial de béisbol. Siento que la confianza está al máximo con él, obviamente siento que ya van varios años que hemos trabajado juntos y él me conoce al máximo, yo lo conozco al máximo, entonces es algo bonito la verdad trabajar con él. Está emocionado, él está emocionado, obviamente hay talento en el equipo, ha sido parte fundamental por la cual todos estamos motivados con jugar. Desde Glendale, Arizona para Imagen, Emanuel Campos.